Hola familia y amigos, bendiciones en el hombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. Ahora vamos a hablar de Juan 6, 63, un versículo que los hermanos separados toman de más de 40 versículos que nos habla el capítulo 6 de San Juan sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad en lo que es la hostia consagrada, o sea, el pan de vida, la cena del Señor, más de 40 versículos solo en lo que es el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, con un solo versículo, Juan 6, 63, los hermanos separados quieren desacreditar y refutar la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. El versículo en mención dice así, Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Este es el versículo que los hermanos separados toman para querer refutar la Santa Eucaristía, que representa pues el culmen de la fe cristiana católica, o sea, es el culto divino del Señor, el máximo culto y el único culto establecido por Jesucristo la noche de la Pascua. Entonces, Juan 6, 63, ellos lo toman para querer refutar todo lo que la Biblia nos habla acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sin tomar en cuenta los demás evangelios como San Mateo 26, 26 al 28, San Lucas, San Marcos y también San Pablo en la Carta de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Entonces, este versículo, único versículo, ellos nos quieren botar nuestra fe. Así es el diablo de astuto y así trabaja el diablo para querer engañar a los incautos. Entonces, Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha, aquí los protestantes usan este texto como excusa para indicar que Jesús hablaba simbólicamente, pero no con una exegésis o con una hermenéutica de este texto que realmente nos dice todo lo contrario. La exegésis de Juan 6 bota un simple versículo con el que ellos quieren argumentar que únicamente se trata de un simbolismo. Primero, el texto no dice, el espíritu es el que da vida, mi carne nada aprovecha, sino la carne nada aprovecha. Después dice, el pensar que este pedazo de texto indica que la carne de Jesús nada aprovecha, es echar por la borda o el retrete el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Segundo, cuando Jesús está indicando el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, debemos de recordar que en la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Por ejemplo, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para la muerte, como dice Romano 7.5, que lo vamos a leer a qué se refiere, dice Romano 7.5, cuando nuestra existencia era carne, no más las pasiones desordenadas estimulaban por la ley, se servían de nuestro cuerpo para producir frutos de muerte. O sea, está hablando realmente de las obras que hace la carne y no andar en el espíritu. Igualmente que también nos dice Romanos 8.5, que nos dice, a raíz de eso, la perfección que proponía la ley había de verificarse en lo que realmente andamos, por los caminos de la carne, sino por los del espíritu. O sea, aquí este texto prácticamente nos está hablando de ver las cosas espirituales y no carnales. Y a esto se refiere San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 en adelante, cuando utiliza el término griego diácrino, que es discernir y entender. Entonces también San Pablo en lo que es la carta a los Gálatas nos habla de cómo realmente trabaja, pues cuando uno anda en lo que es la carne, dice la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tiene tendencias contrarias a la carne, como nos dice Gálatas 5.17. Así que también vamos a leer lo que nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y versículo 14, dice el hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del espíritu. O sea, el hombre que ve las cosas desde una manera carnal y no las ve con el espíritu, no entiende y es por eso que San Pablo nos habla de diácrino, de discernir, de entender, de verlos con ojos espirituales. Y eso es lo que hacemos nosotros los católicos cuando creemos en la presencia real de Jesucristo sacramentado en la Santa Eucaristía. El versículo 13, la primera de los Corintios 2.13, dice todo eso es lo que conversamos, no es el lenguaje de la humana sabiduría, sino con aquellas palabras que nos enseña el espíritu de Dios. O sea, tenemos que ver con las cosas, con ojos espirituales, con el espíritu. Pero si usted la ve en la carne, prácticamente pues no va a entender lo que nos está hablando la palabra. También nos dice en primera de Corintios 3.4, nos está hablando también de ver las formas, de ver las formas, perdón, es la primera de Corintios 2.3 y 4, dice, me presenté débil, iba inquieto y angustiado. Mis palabras y mi predicación no tenían brillo, ni artificios para seducir a los oyentes, pero sí se manifestó el espíritu con su poder. O sea, es ver las cosas con ojos espirituales. Es por eso que San Pablo insiste tanto en la carta a los Corintios en utilizar el término diacrino, ver con ojos espirituales y no andar en la carne. Todas las personas que andan en la carne realmente no tienen ningún provecho porque ven las cosas desde lo material. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu. Entonces, por tanto, cuando Jesús indica esta frase, en Juan 6.63 no está indicando que sus palabras deben ser entendidas figurativamente o simbólicamente, sino todo lo contrario que lo que indica en Juan sobre el comer la carne y la sangre de Jesucristo debe ser entendida a nivel de la fe y no a nivel carnal. O sea, con los pensamientos humanos pecaminosos que todos tenemos. Entonces, intenta contrarrestar este milagro ocurrido en la Eucaristía o es lo que intentan nuestros hermanos separados viéndolo desde la carne. Voy a repetir lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 5 de los Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos dice, dice pues los deseos de la carne están contra el espíritu y los deseos del espíritu están contra la carne. O sea, los dos se ponen uno al otro, de suerte de que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero si los conduce el espíritu ya no están sometidos a la ley. O sea, ya no andan en la carne, sino andan en lo espiritual. Entonces, la carne tiene tendencias contrarias a la del espíritu y el espíritu tiene tendencias contrarias a la de la carne. Nosotros, como dice San Pablo, debemos ver las cosas de manera espiritual. Porque nosotros andamos en el espíritu o debemos de andar en el espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos conduce y es el que nos dirige. Por eso nosotros somos luz en las tinieblas. Así que Juan 6.63 no está hablando ni refutando la Eucaristía, si más bien está reafirmando cómo los cristianos debemos de ver las cosas de manera espiritual y no en la carne. El que es del espíritu es espíritu y el que es de la carne es carne, como nos dice otro versículo de San Juan. Así que nosotros, los cristianos, ya no andamos en la carne, sino que andamos en el espíritu. Y la Santa Eucaristía la debemos de ver con ojos de la fe, o sea, con ojos espirituales y a eso se refiere Juan 6.63. Lo que hace Juan 6.63 es confirmar los restantes 40 versículos que nos habla el apóstol amado San Juan en lo que es realmente más de 40 versículos acerca de la Santa Eucaristía, la máxima, el culmen de la fe cristiana católica. La Eucaristía es el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo la noche de la Pascua, como lo podemos ver en Lucas 22.19. Hagan esto en memoria mía. No es un simple recuerdo, sino que es un memorial de la muerte de Cristo, pero con sacrificio. Ahí se utiliza la palabra anamesis, que significa un memorial con sacrificio, el sacrificio de salvación que efectuó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.